¿Qué tal amigos? Les habla su amigo Lalo Mochilero y hoy vamos a hacer un cocinando con mi mamá. ¿Qué nos vas a cocinar? Hola mamá. Ahora vamos a hacer una carne bistec a la mexicana. Miren, aquí tenemos ya la... ¡Ay! Frijolitos fritos. ¿Qué vamos a necesitar? Tenemos aquí ya el bistec con ajo. Le vamos a poner su sal. Luego le vamos a poner cebolla en medias lunas, jitomate, cilantro y unos chilitos verdes para que le dé sabor. Y luego para los frijolitos vamos a necesitar tortillas doraditas que vienen siendo los totopos, unos chilitos verdes y unos chilitos anchos para adornar los frijoles. Ok, y su cebollita. Y su cebolla. Esta cebolla también es para el bistec. Ah, y el jitomate para dar una mordida. Y también para el bistec, para hacerlo a la mexicana. Y el cilantro también. Y lleva pimientita, el bistecito, para que le quite el sabor a la grasa. No tiene grasa pues, pero para que le quite. ¿Cuánto tantómetro con el tantómetro? La carnita. Ok. Ahí, a tanteo justo. Y luego la su salecita. Muy bien, ahí está. Sal de grano. Sal de grano. Y la vamos a guisar con manteca. También los totopos con mantequita para que le dé sabor. Excelente. Y también ya tenemos lista. Ya tenemos la cafetera. Ah, bien llenita, amigos. De cafecito. Vénganse a echar un taquito de carnita a la mexicana. Y allá está mi papá, ya listo. Ya está. Están dando el jogón. Bueno, ahorita seguimos grabando, amigos. Ya que vaya avanzando esto. Y también tenemos la visita aquí de nuestro amigo Gerardo. Y también de Guadalajara y sus alrededores. Saludos a Guadalajara y sus alrededores. Ahí está. Y también su señora esposa que nos visitan de Sacramento. Ahí estamos. Ahorita seguimos, amigos. Ahí va, amigos. Ahí va. Ahí va. Está duro. La mitad, el pedazo del medio. Ahí va. Ya están los frijolitos. Y la carnita a la mexicana. Ya le echamos ahí. Exacto. Miren. Y ya también tenemos doraditas las tortillitas. O los totopos y los frijolitos. Ya están soltando el primer hervor, amigos. El cafecito ya está casi listo también. Vamos a ver, cafecito. Vamos a ver. Ahí está, ya. Ya también va a soltar el primer hervor. Pero ahí están ya los frijolitos, amigos. Mientras estamos echando taquitos de chorizo. Para mitigar. Mitigar el hambrilla. Mientras llega la carnita a la mexicana. Bistec a la mexicana. Bien sabroso que sale al hombre, amigos. Ahorita seguimos. Están adornando los frijolitos, amigos. Con las doraditas y el chile. ¿Ese qué chile quedamos? ¿Qué edes? Ahí está, amigos. Ya está la carnita a la mexicana. El bistecito a la mexicana. Y los frijolitos adornaditos. Dime. Y la lumbre está a todo lo que da, amigos. Ahora sí ya vamos a echar loncha ahí con nuestro amigo Gerardo. Que vino a visitarnos de Sacramento, California. Con su señora esposa, la señora Marta. Pero miren. Ya está hirviendo esto. Y el cafecito también ya. Ya está hirviendo. De hecho, ya agarramos una tacita por ahí. Pero ahí está el cafecito, amigos. Y ya ahorita que esté. Y acá tenemos nuestras tortillas. Ahora vamos a calentar tortillas. Ya se nos acabó el choricito. Pero ahí está. Y ahí están las tortillas en la balsa. Y ahí anda el enfadoso del coco. Coco. Ándale, coco. Saluda a los suscriptores. Y saluda a toda la banda. Ahí está, amigos. Ahorita seguimos. Ya quedó, amigos. Esto ya quedó. ¿Qué fue lo que hicimos, mamá? Hicimos bistecito a la mexicana. Ahí está, amigos. Ya está. La carnita con chile. No, a la mexicana. Ah, carnita a la mexicana. Allá. Saludos para el buen amigo Gera, que está allá, miren. Ya son distinguidas. No necesito. A ver, dinos qué. Gracias, mi Gera. Gracias. Y pues una buena otra buena sorpresa que Tomalita nos va a hacer un biste a la mexicana. Eso, mira. Ahorita nos vamos a echar unos buenos tacos y los frijolitos bien buenos que están ahí. Ahí están los frijolitos, miren. Muy ricos. Repítenos la receta, mamá. Ah, pues fue bistecito, bistecito de res, jitomate, cebolla, ajo, cilantro y unos chilitos verdes para que le diera sabor. La puse a cocer la carne con pimienta y ajo. Ok, ¿cuántos kilos o cuánto fue de carne para cuántas gentes? Bueno, fue un montoncito de personas, pero fueron dos kilos de bistec. Dos kilitos de bistec y ajusta para unos diez gentes, yo creo. Sí, y ya con sus frijolitos y eso ya. Y los frijoles, ¿qué hicimos? Doramos. Nada más son guisaditos con manteca. Nada más guisamos. Primero doramos las tortillas. Bueno, las doró, las doró. Eso. Y luego los chiles verdes. Y luego el chile ancho. Y al último el frijol para que quedara ahí todo el sabor. Ah, ok. Todo el frijol. Y ya en los machucos. Y ya los salón de ellos. Y ya eso es todo. Ah, ok. Con manteca. Con manteca. Excelente. Y qué tal amigos, ¿qué nos parece esta pequeña receta ahí de bistec a la mexicana? Ahí anda mi papá y ahí mi mamá que nos apoyó ahí con la comida. Y por ahí asómate mi Gera. Asómate allá a la cámara. Ahí está con la presencia de nuestro buen amigo Gerardo que vino de Sacramento. Por ahí anda también su esposa. Que nos acompañó aquí a echarnos un taquito amigo. Así que pues no nos queda otra más que despedirnos. Decirles que se suscriban. Activen la campanita. Denle like. Comenten y comparten el video. Y nos vemos en una próxima aventura. ¿Dónde será la próxima aventura? No lo sé. Pero será la próxima aventura. Así que nos vemos hasta la vista. Y también hay cafecito. Adiós. Ah sí, también está el cafecito con nuestras cafeteras de barro de Tonalá. Adiós.